Bienvenidos, nosotros somos Fundación Piel con Vida y te hablaremos sobre el uso correcto del protector solar. Todos los días debemos de aplicar en nuestra piel el protector solar, incluso los días lluviosos y nublados, pues es una de las principales herramientas para prevenir el cáncer de piel. Usa bloqueador con protector solar de 30 o mayor. Si te es posible, asiste con tu dermatólogo para que te diga cuál es el indicado según tu tipo y color de piel. Aplica protector solar 30 minutos antes de salir de casa. De este modo, tu piel podrá absorberla bien y estarás correctamente protegido. Y reaplícalo cada 4 horas. El protector solar se puede empezar a utilizar en niños y niñas mayores de 6 meses de edad. Hay que reaplicarlo siempre que te hayas mojado en el mar o alberca, aun cuando este sea a prueba de agua. La cantidad adecuada de protector solar que debes usar es la siguiente. Para cara y cuello, lo equivalente a una moneda de 1 peso. Para cada brazo, lo equivalente a una moneda de 2 pesos. Para cada pierna, lo equivalente a una moneda de 5 pesos. Y para pecho y espalda, lo equivalente a una moneda de 10 pesos. Debes esparcirlo de manera uniforme en todo tu cuerpo, sin olvidarte de proteger tus pies. Es importante utilizarlo en zonas como orejas, párpados, nariz, boca, nuca, hombros y manos. Ya que son áreas importantes. Y recuerda, cuidar tu piel es cuidar tu vida.